ok entonces vean aquí les puse el video de delimitación de una cuenca con argis es un poco diferente el procedimiento ya que hay que crear una serie de capas no es tan directo como lo estábamos haciendo la semana pasada en QGIS la única diferencia es que con argis se preparan capas de acumulación una de dirección de flujo y a partir de eso es que se genera la delimitación entonces ahora vamos a hacer un ejemplo utilizando este programa después de que veamos este o repasemos cómo se este hacía con QGIS entonces en la carpeta de datos semana 9 está un modelo de elevación para este la cuenca del río piedras entonces recuerden que para delimitar cuencas con QGIS lo que teníamos que hacer era primero que todo abrir la versión que incluye GRAS ok una vez que teníamos incluida la bueno abriamos la versión con GRAS simplemente era buscar el modelo de elevación con el que íbamos a trabajar esto siempre tratando de ser un poco coordenados verdad este de mi caso bueno yo lo tengo aquí descargado voy a copiarlo alguna carpeta que está que es semana 9 y estos son unas pruebas que hice ayer datos entonces antes de hacer la delimitación que era lo primero que teníamos que hacer alguien recuerda lo del orden industrial no era antes de eso el rellenado el rellenado es correcto entonces incluso antes de hacer el rellenado teníamos que revisar en qué estaba trabajando nuestro modelo de elevación en este caso recuerden que hay que procurar tenerlo siempre en metros si esto está en grados les va a dar un problema entonces recuerden siempre trabajarlo en este caso en CRTM 05 si está en grados a la hora de hacerlo de straler le va a generar un montón de líneas en el en el raster que al final no va a tener ningún sentido entonces procurar tener esto siempre en metros entonces lo primero que hacíamos era hacer el rellenado el rellenado el método que estábamos utilizando es este one illu aquí que había que hacer simplemente introducir el modelo de elevación que nos interesa y dejar todo en este en default excepto estos dos archivos de que me va a generar acá que sería una dirección de flujo y unas cuencas hidrográficas que en realidad no sabría este qué es lo que me está generando con estas cuencas entonces en este caso sólo nos interesa el modelo de elevación rellenado le vamos a dar ejecutar en este caso recuerden que cuando el programa les genera este simbolito que se ve acá si ven mi pantalla bien el tamaño correcto ok cuando sale este simbolito acá recuerden que esto es una capa virtual es decir esto es una capa que no está guardada en ningún lugar si ustedes quieren guardar esto recuerden que tienen que definirle la salida acá dónde la va a guardar como un archivo que se va a guardar en no sé semana dígame Michelle buenos días ok gracias este sería un resultado entonces le ponen aquí el nombre fill de em rellenado lo que ustedes entiendan mejor ok una vez que eso ya está creado yo en este caso no lo voy a guardar ya este modelo de elevación que teníamos al inicio lo podemos quitar ya aquí no esto no me interesa todos los demás procedimientos los hacíamos con el que está rellenado entonces el segundo paso como ustedes lo mencionaban era calcular el orden de Straler con este procedimiento que estamos haciendo nosotros depende la metodología o el procedimiento que ustedes sigan esto va a cambiar entonces recuerden que para hacer delimitaciones de cuencas se pueden utilizar tanto herramientas de saga como herramientas de grass que al final ambas deberían de darle lo mismo sin embargo se pueden utilizar otras herramientas entonces en este caso íbamos a calcular los órdenes de Straler y le damos ejecutar y me generaba esto entonces recuerden que para interpretar esta esta capa de resultado los valores más bajos son aquellas este causas como quebraditas este causas efímeros que no este llevan mucha agua y entre mayor es el número pues mayor va a ser este la importancia del río por así decir va a llevar más agua entonces digamos si le ponemos una escala de azules entre más azul pues mayor jerarquía va a tener ese río entre más celestito pues menor y aquí que teníamos que hacer aquí lo que hacíamos era empezar a trabajar hacerle una especie de filtrado a ver cuáles son los causas que yo voy a tomar en cuenta para hacer por ejemplo mi red de drenaje esto lo voy a guardar porque ayer estuve tratando de abrir unas capas del snit y me generaba un error no sé si el snit ya estará funcionando voy a ponerle straler a esto y lo voy a guardar aceptar vamos a ver si esto no explota si hay algún problema con el servidor del snit o parece que no no sé vamos a tratar de abrir una capa está causas y drenajes ok perfecto si funcionó entonces deberíamos de tratar de bueno este modelo de elevación ahora que me acuerdo está cortado a partir de uno que incluye el atlas entonces está un poco movido respecto al a estas capas del del snit lo ven que por acá va a estar el dibujado por el instituto geográfico y por acá va el mío está movido uno respecto al otro eso es un problema que tiene un modelo de elevación que anda ahí en los atlas del tecnológico que está como movido respecto a los causas entonces para que lo tengan en cuenta entonces esto como se solucionaría pues utilizando otro modelo de elevación básicamente si ven el desfase entre ambas capas como muy cerca pero no están pegadas si no están pegadas están separadas una respecto a la otra y bueno eso me puede influir un montón me influir un montón de análisis diferentes entonces hay que tener cuidado respecto a eso entonces en este caso pues lo voy a ignorar disculpe ajá este bueno como hay un problema con eso entonces este hay que cambiar de modelo de elevación sí perdón lo ideal sería cambiar de modelo de elevación este en los modelos que habíamos trabajado la semana pasada que son los que vienen en el Air Explorer del Servicio Biológico de Estados Unidos no encuentran este problema entonces esos son los que pues yo recomiendo utilizar o bien generar modelos de elevación a partir de curvas de nivel también utilizando algún método de interpolación que vamos a ver la próxima semana se pueden generar modelos de elevación utilizando curvas entonces habíamos dicho bueno y otra cosa interesante de esta cuenca es que como ustedes ven hay un montón de canales por todo lado en muchos sitios se complica bastante hacer delimitaciones de cuencas más si no hay mucha pendiente y este si encontramos infraestructura hecha por pues el ser humano entonces vean que aquí hay un montón de canales que se utilizan para este regar diferentes plantaciones de arroz de caña que hay en estos lugares entonces eso modifica un montón la dinámica natural de los cauces incluso si ustedes realizan mediciones de caudal se van a dar cuenta que hay a veces excesos de caudal o a veces falta caudal en relación a la precipitación que está cayendo pues porque se está tomando mucha agua para realizar diferentes actividades agrícolas entonces la semana pasada lo que hemos dicho era tratar de utilizar un número de straler que sea lo más similar posible al cauce que este perdón a la red de drenaje que estaría generando el SNIT entonces en este caso lo que hacíamos era ir probando diferentes valores a ver cuál era más o menos similar entonces vamos a hacer eso con esto de straler vamos a la calculadora de raster straler y aquí tenemos que empezar a jugar con los diferentes valores aquellos números que sean mayores o iguales a cierto este número de orden entonces buscamos eso vamos a poner que sea mayor o igual a 5 y ver que nos va a generar 5 aceptar y esto nos genera este resultado que está acá lo comparamos con el original a ver si hay alguna relación hay algunos causas que me los está haciendo otros que no podríamos probar con 4 aquí hay cosillas de esta red de drenaje que del todo no me gustan por ejemplo estos causas que se ven aquí paralelos eso no tiene mucho sentido quizá es que el cauce es un poco grueso y el programa me está generando dos redes de drenaje diferentes pero podríamos trabajar con 5 no importa aquí se podían hacer diferentes como les había dicho diferentes números de stralder a ver cuál me funciona mejor una vez que ya tenía definido mi número de stralder cuál era el siguiente paso que seguía lo de channel network ¿no? sí era una herramienta como channel network channel network and and drainage basings aquí ¿qué nos pedía el programa? el programa el único que nos pide es un modelo de elevación que en este caso va a ser el que rellenamos y un umbral ¿este umbral de dónde sale? sale de estos valores que están acá con eso es que el programa va a trabajar el programa aquí nos va a generar también un montón de cosas nos va a generar las uniones donde se encuentran diferentes este cauces nos va a generar unas cuencas nos va a generar la red de drenaje en formato vectorial nos va a generar las cuencas en formato raster nos va a generar los órdenes de straler de nuevo que en este caso a mí no me interesa y la conectividad de flujo que sería este también una capa de drenaje pero en formato este raster ustedes si quieren quitan el de straler pueden quitar los que no les interese yo en este caso voy a dejar todos menos el de straler para ver qué es lo que me está generando en umbral se pone digamos si yo en la calculadora usé 4 entonces umbral es 4 es correcto correcto sí eso ustedes lo están calibrando con este esta capa que está acá si ustedes le van a decir al programa trabajenme con un umbral de 5 y es este umbral que está acá que pasamos de esto este era el original y yo le estoy diciendo al programa ok guárdeme todos los que sean iguales o mayores a 5 y eso es lo que el programa guarda es como una especie de filtrado entonces que me genera esto me genera estas cuencas que vean que me está cortando a la hora que se hizo el corte del modelo de elevación está quedando partida esa cuenca entonces hay que tener mucho cuidado a la hora que nosotros hacemos este cortes de cuencas perdón cortes de modelos de elevación porque luego hacemos un corte del modelo y nos está haciendo falta un pedazo de la cuenca que estamos cortando o que vamos a delimitar me genera la dirección de flujo que estos son valores de 0 a 255 esto la interpretación de esto es básicamente valores que se le asignan a cada pixel en relación a cómo estaría drenando una gota de agua en cada uno de esos píxeles disculpe la generación de flujo tiene valores de 200 250 a 250 sí déjeme un segundo para buscar una imagencita explique eso dependiendo depende del método que ustedes estén escogiendo así van a ser los valores de la dirección de flujo vamos a ver si encuentro alguna por ejemplo con este método que está acá veamos estas relaciones que se ven acá tenemos primero que todo una elevación la elevación en este caso tenemos imagínense que estos 78 metros sobre el nivel del mar 72 metros sobre el nivel del mar etcétera cómo podrían ustedes interpretar la pendiente de esta elevación hacia dónde está corriendo el agua utilizando puntos cardinales hacia dónde estaría corriendo suroeste muy perdido suroeste bueno recordemos norte sur oeste ok entonces este modelo de elevación hacia dónde corre el agua hacia el noroeste hacia el noroeste hacia acá yo digo que igual digamos como dijo Roy hacia el sureste porque en los valores se observa que va disminuyendo como hacia abajo y hacia la derecha los valores en este caso van hacia acá ¿por qué hacia acá? porque aquí está más alto y aquí está más bajo ¿lo ven? entonces si ustedes ponen una gota de agua en este pixel que está acá va a correr hacia esta dirección ¿verdad que sí? sí ok esta dirección de flujo está asociada a esta codificación que está acá hay diferentes codificaciones en este caso son valores que van del 1 al 9 en algunos casos son valores que van de 1 a 3 3 a 5 5 a 12 son diferentes codificaciones en algunos casos también cuando da valores como 255 es que el modelo de elevación este se está cortando entonces si hay alguna gota que va a correr hacia en este caso hacia la izquierda el programa le marca 1 255 porque la gota se está saliendo se está saliendo digamos de la codificación entonces en este caso 7 sería noroeste 8 sería norte 9 sería noreste 6 sería este 3 sería sureste 2 sería sur 1 sería sur oeste y 5 sería el caso donde por ejemplo se quede como que no haya más cambio de elevación sigamos aquí 16 16 16 16 16 16 en los demás píxeles simplemente va a avanzar de acuerdo a pues el momento que lleva entonces volvamos al ejemplo en este caso estas gotas de agua como bien ustedes lo mencionaron irían bajando por eso es que el programa lo marca así entonces y esto tiene que mucho que ver con los valores de altitud que nosotros le estamos marcando ahora bien entonces la dirección de flujo va a ir de acuerdo en el menos en este ejemplo a estos valores de dirección ahora que es la acumulación de flujo la acumulación de flujo va a ser los sitios donde se están uniendo varios píxeles por así decirlo donde se va acumulando las gotas de agua entonces en este caso si nosotros tenemos un 2 es porque se están uniendo por ejemplo dos píxeles acá y eso me da un 2 luego va subiendo luego va subiendo luego va subiendo esto sería una lógica similar a lo que tendríamos con straler con straler que es lo que nosotros tenemos cuando dos cauces se unen de categoría uno sale un tercer cauce de categoría dos es simplemente ir acumulando el agua que se está generando en cada uno de estos píxeles hasta obtener valores de n cantidad aquí esto del flujo de acumulación va a depender obviamente del desarrollo que tenga la cuenca una cuenca pequeña va a tener valores de acumulación más bajos en comparación a una cuenca muy grande ¿por qué? porque simplemente va a ser un área mayor va a ser mayor la cantidad de agua que se está acumulando y obviamente es mayor cantidad de píxeles que se están uniendo entonces estos tres tres capas que se generan acá bueno la elevación es el dato de entrada la dirección de flujo y la acumulación de flujo se ven un poco más directos cuando se utiliza ARGMAP para hacer la delimitación porque estos hay que calcularlos por aparte en comparación con QGIS que en apariencia son este raster resultados que no vienen a influir muchísimo sin embargo esta es como la base para delimitar muchas cuencas utilizando sistemas de información geográfica con QGIS se le pone mucho énfasis al modelo de elevación en algunos otros programas como ARMAP y como ILWIS se le pone mucho peso a las direcciones de flujo y la acumulación que son capas de entrada muy importantes ok entonces volviendo al caso de que teníamos por ejemplo esta banda que se ve aquí azul que corresponde a la 255 serían pixeles que están drenando hacia los extremos que están drenando fuera del modelo de elevación esto es una capa de conectividad estas son las uniones de los diferentes cauces esta sería una cuenca este en formato vectorial que es exactamente lo mismo que tenemos acá pero en formato raster y los canales sería mi red de drenaje nuevamente esta red de drenaje hay cosas que no me terminan de gustar se ve como hay muchos cauces paralelos eso habría que editarlo a mano sin embargo pues es un resultado se podría decir que medio aceptable ok entonces para delimitar las cuencas podríamos utilizar esta herramienta sin embargo si yo quiero delimitar una cuenca el río piedras que el río piedras que va como por acá el programa no me lo está generando entonces para eso utilizábamos otra herramienta recuerdan cuál era esa herramienta ¿alguien se acuerda? ¿profe? ajá era el de upshade area no como que uno se posicionaba como un pixel y veía como ajá vamos a buscarla no era apps ¿cómo es? apps no creo ay vamos a ver si por acá la tengo esta no esto es para pendiente ay que se me hicieron las herramientas aquí está era esta que está acá que me pedía esto aquí esto me pedía un modelo elevación y un juego de coordenadas a partir de la cual yo voy a delimitar la cuenca recuerden que cuando se le asigna el juego de coordenadas es eso aguas arriba ese es como el punto de salida o el sitio de fog entonces vamos a buscar sería el sitio desde el que queremos delimitar podríamos delimitar vamos a ver como por acá quizá entonces se paran justo donde está el pixel donde está el sitio de desfogue no hacia los lados no porque le va a generar un error justo en el sitio y recuerden que aquí abajo aparecían los juegos de coordenadas entonces eso es lo que ustedes van a apuntar por ahí o le toman una foto o lo que sea entonces yo les voy a tomar una foto para no apuntarlo ahora el área objetivo lo podemos dejar en blanco aquí la altitud es lo que realmente me importa entonces sería el modelo de elevación filtrado o rellenado perdón y los juegos de coordenadas 36 78 14.2 11 48 167 .2 método que sea terminístico y le damos ejecutar y ahí tendríamos la cuenca ahora esto que tenemos como resultado lo podemos pasar a formato vectorial recuerdan cuál era la herramienta para hacer la transformación transraster conversión y poligonizar correcto entonces superficie de la pendiente dejamos todo así como está ejecutar ahora eso me generaba ese resultado si queremos solo la cuenca editamos podemos revisar la tabla de atributos a ver qué nos generó aquí nos está generando tres cosas diferentes hay algún hueco en el en este resultado que podemos borrar que no se ve como a simple vista entonces nos interesa quitar ese borde de afuera y me interesa quitar ese otro me interesa solo la cuenca quitamos terminamos la edición guardamos y se acabó ahora recuerden que esto se podía mejorar quitando estas graditas que se ven acá eso lo podíamos o trabajar un poco a mano que nunca está además para borrar todo eso lo hizo desde la tabla de atributos lo hice desde la tabla de atributos sí eso que nada más lo elimina ahí lo elimino lo selecciono y suprimir selecciono y suprimir ahora hay cosas que se pueden mejorar por ejemplo este hueco que se ve acá se puede quitar este piquillo que se ve acá también todas todas estas graditas se pueden suavizar y recuerden que esto simplemente es una guía para que ustedes bueno se puede editar y se puede trabajar bastante pero también es una guía para realizar una delimitación de una cuenca tampoco es que es el resultado final y el resultado más perfecto del mundo con esto ustedes ponen una capa de curvas de nivel y ya pueden ir revisando el resultado en este caso no voy a agregar las capas de curvas de nivel porque recuerden lo que les había dicho a un inicio que este modelo de elevación estaba movido respecto a la mayoría de datos del SNIT entonces si no se va no va a concordar con las curvas de nivel si utilizáramos el modelo de elevación de la semana pasada en este caso si este habría una concordancia y sería seguir editando para que el micuenca calce lo mejor posible con las curvas de nivel y en este caso sería lo oficial que sería del SNIT ok entonces ese sería básicamente el procedimiento con QGIS es un procedimiento bastante sencillo y simplemente es tener un poco de orden con las capas que se van generando vean que aquí yo ese orden no lo tengo porque tengo un montón de capas virtuales y no he guardado prácticamente nada ok ahora vamos a intentar hacer ese procedimiento este mismo procedimiento y llegar a este mismo resultado utilizando ARMAP para eso vamos a ver si esa compu sigue encendida si ven la pantalla ok ok esto bueno es una aplicación de NIDES que tengo conectada a otra computadora entonces espero que funcione bien esta es la interfaz de ARMAP por si alguno este nunca la ha utilizado pues eso es lo que nosotros vemos cuando abrimos ARMAP en este caso es la versión este esta es la versión 10.8.2 que me parece es la versión más reciente de este programa que hasta donde tengo entendido lo iban a descontinuar porque ahora la versión que está trabajando ESRI que es la casa dueña de ARMAP es esta versión de ARGIS PRO este pues vean que a la hora de utilizar ARMAP nosotros lo que tenemos es una interfaz bastante similar a la que tenemos cuando utilizamos QGIS en este sector que está por acá es donde van a aparecer las diferentes capas con las que yo estoy trabajando esta es la caja de herramientas que tiene el programa este la caja de herramientas este a diferencia de QGIS me parece que está un poco más ordenada este porque la de QGIS pues tiene tanto las herramientas del programa propiamente como las de GIDAL GRASS y las de Saga y dentro de cada una de ellas pues también están ordenadas pero quizá las que sean un poco más desordenadas son las de GRASS pero en QGIS pues como perdón en ARMAP como es sólo un dueño sólo un programa pues aquí tenemos todas las herramientas estas herramientas obviamente va a depender mucho del tipo de licencia con la que nosotros estemos trabajando si es una licencia completa pues vamos a tener todas estas herramientas si es una licencia sencilla vamos a tener diferentes herramientas de digitalización de georreferenciación para hacer ciertos análisis pero algunas otras herramientas puede que nosotros no las encontremos por ejemplo estas de spatial analysis va a depender del tipo de licencia que nosotros tengamos entonces pues esa es una de las desventajas de trabajar con software con licencia pues que hay que pagar para poder utilizar más o menos herramientas ok entonces como les dije en este sector vamos a tener nuestras capas aquí es donde se van a abrir nuestras capas desde el lienzo principal y aquí vamos a tener varias otras pestañitas vamos a tener un catálogo que es donde nosotros vamos a conectar nuestras diferentes este capas y carpetas donde vamos a estar trabajando y también tenemos una opción de buscar que es una herramienta para este buscar datos mapas herramientas que a nosotros nos interesa entonces vamos a abrir una capa para abrir una capa es exactamente igual que en QGIS podemos agregarla desde acá que es añadir datos o bien buscarla en el catálogo en este caso yo la voy a buscar en el catálogo un segundo voy a crear una una carpeta voy a poner SIG vamos a ver ok desde el catálogo entonces yo puedo buscar las diferentes sitios donde está mi información también armap tiene una herramienta bastante poderosa que son las geodatas las geodatas son una forma en que nosotros podemos organizar nuestros datos en armap que es básicamente como si nosotros estuviéramos trabajando con un un archivo comprimido como si fuera un zip sin embargo aquí en estas geodatas vamos a ir metiendo nuestros rasters nuestros resultados etc esa es una diferencia pues bastante notoria entre QGIS y arma que se pueden organizar los datos en geodatas incluso pues QGIS también puede abrir estas geodatas porque hay extensiones para hacer eso entonces aquí lo que hago es conectar la carpeta donde yo estoy trabajando entonces en este caso es equipo en C y SIG lo va a aceptar y aquí me hace la conexión entonces simplemente lo que hago ahora es arrastrar esta capa como si estuviéramos abriendo la capa en QGIS desde nuestro navegador es exactamente lo mismo y la arrastramos aquí el programa me pide que si quiero construir estas cuestiones de pirámides yo le digo que sí y ahí me carga el modelo de elevación igual si le doy clic derecho en propiedades puedo modificar pues las mismas cuestiones que hemos estado haciendo hasta el momento puedo ver la fuente de los datos puedo ver el sistema de coordenadas las unidades en las que está trabajando la simbología es exactamente lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo ahora entonces al igual que como se trabaja en QGIS lo primero que nosotros tenemos que hacer es el rellenado de este modelo de elevación donde están las herramientas para trabajar todos los procesos de hidrología en ARMAP están en lo que es Spatial Analysis y hay una carpeta o una caja de herramientas dedicada completa y exclusivamente a procesos de hidrología entonces este si nosotros le damos clic a esa opción que trae el más aquí nosotros encontramos todas estas opciones que me van a a mí permitir generar redes de drenaje generar este cuentas entonces en este caso que está en español sería relleno y vean que es exactamente lo mismo aquí lo que me va a pedir es un raster de entrada y un raster de salida entonces la herramienta funciona exactamente igual la mayor diferencia entre este programa y QGIS es que este programa si no permite trabajar con capas virtuales entonces todas las capas que yo vaya a crear en este proceso tienen que quedar guardadas entonces el capa de entrada va a ser el modelo de elevación y aquí el programa me genera un resultado que me lo va a guardar a una geodata de este default donde si uno no le asigna la dirección ahí van a caer todos los archivos en este caso yo no quiero que me la guarde sino que quiero que me la guarde en una carpeta que se llame resultados puedo crear la nueva carpeta resultados y le pongo fill guardar aceptar y espero a ver si me funciona ok ahí estaría entonces una vez que ya está listo esto lo quitamos y trabajamos con el desfile ahora aquí nosotros lo que queremos es delimitar esta cuenca cuenca hidrográfica tenemos entonces que crear la dirección de flujo tenemos que generar la acumulación y la dirección de flujo entonces para hacer eso vamos a utilizar estas dos herramientas que están acá la acumulación de flujo entonces me pide la dirección entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular la dirección dirección de flujo la entrada va a ser el fill y esto le puedo poner guardar le puedo dar este check para que todas las que están en el borde se desplacen hacia afuera el tipo en este caso es igual un D8 y le doy aceptar y esperamos en este caso la dirección de flujo vean que son valores de 1 al 128 ¿cómo interpretamos eso? vamos a buscar buscar alguna imagencita que me funcione sorry ok esto funciona ok entonces es una codificación similar a la que veíamos antes entonces en este caso lo que va al norte tiene un valor de 64 lo que va al sur tiene un valor de 4 lo que va al este tiene un valor de 1 lo que va al oeste tiene un valor de 16 sur este 2 sur oeste 8 nor oeste 32 y nor este 128 entonces eso que nosotros tenemos acá son esos valores que van del 1 al 128 esas imágenes uno las busca digamos depende de cada modelo también cuáles imágenes la codificación la codificación va a depender del método que nosotros estemos utilizando en el programa entonces este D8 que es deterministic funciona con estos valores pero hay diferentes clasificaciones y hay diferentes métodos de hecho aquí en la dirección de flujo aparece D8 MFD y el DINF que estos otros dos creo que el que acabamos de ver antes de ver con estos valores de 1 a 128 era este el MFD una vez que tenemos esto podemos calcular la acumulación de flujo aquí el programa me va a ir pidiendo cada vez y cada vez más cosas entonces en este caso me va a pedir la dirección de flujo que es esta DIR que acabo de poner podemos poner también un raster de pesos si nosotros queremos pero en este caso no nos interesa entonces vamos a ponerle que sea la acumulación nada más y le damos a aceptar y esperamos un toque la acumulación en este caso a nosotros nos puede servir para generar la red de drenaje también entonces en este caso entre mayor es el valor del de la acumulación en este caso vean que entre más blanco es las partes ya más 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 afuera del raster vamos cerca de la salida de la cuenca es mayor la cantidad de agua que está corriendo ahí básicamente pero recuerden que la acumulación simplemente es pues las diferentes uniones que se va a ir generando entre los píxeles como si fuera una gotita de agua que está cayendo en cada uno de ellos ahora entonces ya tendríamos si brandon entonces quiere decir que lo que sea más blanquito es porque hay más acumulación de agua vean que lo más blanquito está en este caso al puro final de la cuenca en la parte baja sería lo mismo que trabajar aquí con con straler las partes más abajo son los causas que tienen mayor jerarquía porque es donde está cayendo mayor cantidad de agua ok denme un segundo podría traer una botellita con agua ya vengo o podemos tomar un receso de cinco minutos ok perfecto y Gracias. 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 Continuamos entonces. Una vez que ya tenemos esto preparado, tenemos que crear una capita. Esa capa va a ser la que va a guardar el punto de desfogue o el punto de salida. Entonces esto es básicamente lo mismo que nosotros le decimos a Cubis con el juego de coordenadas que le ponemos para el sitio de salida. Lo vamos a hacer aquí, pero creando una capa. Entonces en este caso, para crear una capa, vamos a crear un shape. Entonces le ponemos salida, geometría de punto. Aquí está la ventana que le asignamos las coordenadas también. Funciona exactamente igual. Vamos a aceptar. Bueno, aquí ya tenemos que crear nuestro punto. Entonces le vamos a comenzar la edición. Salida. Y vamos a. Ventana edición, crear entidades. Salida. Y vamos a poner también el punto justo donde nosotros queremos que drene la cuenca. Ponemos acá. Una vez que está mi punto ahí. Podemos ya buscar. Utilizar. Ok. Suave. Cuenca hidrográfica. El raster de dirección. La capa que tiene. Las. Este. El punto de salida. Y aquí le ponemos cuenca. A ver que no genera. Aceptar. las. Caras. Las. 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 Un. Las. ya un poco la duda porque está quedando esto acá vamos a comparar a ver que nos genera y tenemos estos resultados en general hay cosas diferentes hay bastantes cosas similares por ejemplo aquí este piquillo que se ve en Kugis no aparece en Arma esta parte a la izquierda se ve como más desarrollada como más hundida acá pero en general están quedando bastante similares ¿qué les parece? ¿cuál está más fácil? ¿cuál está más complicado? donde además se ve mucho más fácil poderosa o menos y se ve hasta como más finilla las orillas ¿usted cree que se ve más finilla las orillas acá? como dice estamos que se ven como no sé si es pico equipo como para adentro es que del largo no se vea pero ya de cerca sí sí ya de cerca sí igual es que esta es una cuenca bien grande es bastante grande esto está ahí por bagaces entonces o sea ambos programas le van a dar cosas relativamente similares pero sí hay varias diferencias ahora a mí me parece que está un poco más sencillo el procedimiento en Kugis que es como un poco más directo en Arma sí hay que seguir un flujo de trabajo bastante claro donde lo primero que que se tiene que hacer es generar el relleno luego la dirección de flujo la acumulación el punto de salida y finalmente la cuenca mientras que en Kugis sería igual a hacer el relleno calcular Straler y luego tenemos dos opciones podemos utilizar la herramienta de Upslope o bien podemos utilizar la otra la de la cuenca y ambas me va a dar bueno esta me va a dar una cuenca una delimitación de cuencas para todo el área y esta si le puedo definir yo el punto de salida ahora esto con Saga porque con Gras el procedimiento es relativamente similar y la verdad con Argus Pro creo que no he hecho ninguna delimitación vamos a ver porque también les quería mostrar el otro programa sí qué significa ¿qué significa qué? el fil es el relleno eso es lo que dice aquí relleno el otro programa solo para que lo vean así de forma muy rápida es este el Argus Pro el Argus Pro es como trabajar no sé a mí siempre me parece que es como si estuviéramos trabajando con con Word tiene un montón de cosas diferentes la verdad es que sí sí es un software bastante diferente a los a los normales de SIG donde se pone mucho énfasis como al orden en el que usted está trabajando incluso bueno aquí está algunos recursos que le asocia uno el programa para utilizar Argus Pro hay que tener una cuenta esto es como iniciar sesión en no sé en Teams o en Zoom o lo que sea hay que tener una cuenta y esto es lo que y ese tipo de cuenta que uno tiene es lo que va a determinar qué tipo de herramientas puede utilizar en este caso pues yo tengo una cuenta de la Universidad Nacional que es una cuenta pues completa hay cuentas de estudiantes cuentas completas y bueno hay diferentes categorías y aquí están los diferentes proyectos en los que uno está trabajando entonces en este caso es que no tengo conectado el discurso un segundo si ya lo reconoce en Armas en Armas no hay que pagar nada para poder utilizarlo en Armas si hay que pagar para algunas herramientas para todo el programa en si hay que pagarlo desde desde que usted lo que raro no me reconoce el disco desde que usted lo vamos a crear aquí desde que usted lo instala tiene que ir pago o sea el programa no arranca si usted no le configura la licencia esta es la pues interfase básica de de Argus Pro vean que yo de verdad a mí me parece como si estuviera trabajando en Word hay un montón de pestañas donde aquí está para agregar información para hacer cuestiones generales para insertar este esto de insertar casi no lo he utilizado para hacer análisis aquí también tenemos la caja de herramientas tenemos para hacer por ejemplo zonas de influencia para hacer uniones para hacer recortes para este hacer por ejemplo análisis de hotspot cuando hay muchos puntos que están cayendo cerca de algo este eso me genera como mapas de calor para hacer intersecciones estos son los procesamientos que hemos visto normalmente en en QGIS aquí están todas las herramientas del programa vean que tiene cualquier cantidad de herramientas algunas herramientas están desactivadas otras están activadas este las de hidrología bueno por ejemplo aquí las de hidrología todas están están bloqueadas ¿por qué? porque seguro no tengo la licencia ¿eh? entonces este pues esa es parte del problema a la hora de trabajar con software de licencia tiene muchas ventajas porque si este programa ArcGIS Pro tiene bastantes herramientas muy interesantes para trabajar por ejemplo con información en la nube para generar visores de información para este hacer mapas la parte estética es bastante buena este y bueno este programa tiene muchísimas herramientas pero también hay otras que están bloqueadas como les digo una cuestión de de licenciamiento entonces ve por ejemplo delimitar una cuenca yo no podría hacerlo en este programa aunque quizás que tengo eso desactivado no sé tengo que preguntar a ver porque es que cuando tengo que delimitar una cuenca pues utilizo QGIS o ARPA entonces bien hay un montón de herramientas diferentes para cargar capas por ejemplo sería agregar datos agregar datos aquí no hace diferencia entre raster y vector simplemente conecta nada más entonces equipo si semana 9 por ejemplo aquí está el TIF si fuera un vectorial igual cualquiera que yo quiera abrir el programa me lo me lo carga automáticamente también me carga estos mapas bases que son uno topográfico y uno de una especie de hill shade para todo estos mapas están para todo el mundo también podemos agregar aquí información base de imágenes estas son las imágenes Maxar de de tiene me parece que son 5 metros de resolución una resolución bastante buena estas imágenes están para el 2020 están ya un poquito viejitas pero funcionan bastante bien y en general pues esa es como la interfase es yo si la sentí diferente cuando la empecé a utilizar pero en general los sistemas de información gráfica una vez que ya usted les agarra el toque pues la mayoría funcionan bastante similar aquí por ejemplo cuando están activados diferentes tipos de capas me aparecen otras opciones por ejemplo de apariencia para modificar la transparencia para crear gráficos por ejemplo de frecuencias de pixeles esto es útil a la hora de trabajar con si estamos trabajando con imágenes multiespectrales también se puede trabajar esto me genera como un shield y ya está con los colores asignados entonces tiene algunas cuestiones pues bastante interesantes bien ahí si algún día tienen la oportunidad pues para tener acceso a este software hay que tener una cuenta nada más y bien esos serían pues los dos los otros software famosos que hay alguna duda o algún comentario en todos cualquier programa de esos hay que tener licencia y son licencias nada baratas también ¿cuántas QGC es como el programa por excelencia gratis por excelencia gratis o sea todos programas siempre van a tener algunos bichillos eso es este es un hecho yo lo que si defiendo este programa QGC es el hecho de que es gratis entonces cuando algo es gratis usted nada más lo instale ya está listo para trabajar eso para mí es una gran ventaja y es una gran ventaja digamos pensando en el marco en el que ustedes se van a desenvolver como les había dicho al inicio de la clase si ustedes llegan a preparar un proyecto de SIG para una asada no le van a decir de buenas a primeras deme tres millones de colones para comprar una licencia eso no va a pasar por eso es que yo le veo una gran ventaja a utilizar QGIS porque ya ustedes el software estaría listo para funcionar y gratis entonces es un costo que se van a ahorrar y en las asadas mucho de lo que se hace es este proceso de administración de datos levantar datos de abonados levantar datos de la infraestructura este preparar por ejemplo mapas donde hay este no sé que se está invadiendo una zona de protección de una naciente cuando se hacen estudios hidrogeológicos también y se preparan los rangos de protección los que establece la ley según el estudio de escorrentía de realizado por el hidrogeólogo o incluso por ustedes me parece que pueden hacer esa clase de estudios para ver el movimiento de contaminantes entonces todo esto se puede hacer muy fácil con software libre ahora ahora también otros software libres que tienen otras ventajas por ejemplo el ilwis es un software que está muy enfocado en el manejo de procesos hídricos y de suelos que tiene algunas otras herramientas muy diferentes a las que tiene este programa por ejemplo para hacer una delimitación tiene más procedimientos entonces pues cada programa va a tener diferentes ventajas y desventajas pero si considero que la parte económica es algo a considerar a la hora de iniciar un proyecto ok entonces con esto haríamos el repaso de lo que habíamos visto la semana pasada para el día de hoy vamos a repasar de forma muy general porque eso no corresponde a este curso lo que son parámetros morfométricos de una cuenca quien ha escuchado sobre parámetros morfométricos bueno si alguno de ustedes ha llevado un curso de hidrología ya los habrán escuchado entonces que era un parámetro morfométrico alguno o alguna recuerda puede puede ser los que tienen que ver con la no sé como la palabra la forma de en este caso de la cuenca ok entonces el área el área el perímetro esos son tipos de parámetros pero qué es un parámetro o sea qué nos ayuda a nosotros a definir un parámetro morfométrico darle una medida a una cualidad de ese objeto de la cuenca ajá dar una medida una cualidad ajá no sé si podría ser para hacer un estudio hidrológico de la cuenca ok eso es un uso de un parámetro pero qué son parámetros morfométricos propiamente el compañero mencionaba que era algo que nos ayudaba a nosotros a dar una cualidad de una cuenca no es como las características propiamente de la cuenca son como características físicas de la cuenca porque una cuenca puede tener diferentes características puede tener características desde la geología desde el comportamiento de la precipitación desde el comportamiento del movimiento contaminante desde el comportamiento hidrogeológico entonces cuando nosotros hablamos de un parámetro morfométrico de una cuenca pues un parámetro morfométrico es algo que como bien lo decía al compañero nos ayuda a nosotros a describir una cuenca desde un punto de vista de su forma y de su componente más físico como tal y bien ustedes entonces también me mencionaban algunos parámetros ¿cuáles conocen? el área me dijo el compañero y el perímetro me parece ¿cuáles otros parámetros? la elevación la elevación máxima y la elevación mínima la longitud de drenaje la longitud de drenaje que se puede dividir en dos tipos de longitudes una longitud total y ¿cuál otra longitud? la de cada cauce y también hay otra la del cauce principal ahora esto es una pregunta que siempre me llama la atención hacerse a ustedes ¿cómo definen el cauce principal de una cuenca? ¿qué criterio utilizarían para definir el cauce principal de una cuenca? porque es como el que se le van como uniendo las otras cuencas entonces sí el que se le van uniendo otras cuencas ¿cuál otro criterio podrían utilizar? el más extenso el más extenso el que tiene mayor acumulación de el que tiene mayor acumulación de flores el que tiene más caudal también vea que son varios criterios que podrían utilizar incluso hasta el criterio del nombre si uno llega a la cuenca del río Poás pues el nombre se lo dice ¿cuál va a ser el río principal? el río Poás aunque en la parte alta me parece que se llama Poas ito entonces hay varios criterios que uno puede utilizar para definir cuál es el cauce principal ¿qué otros parámetros conocen? ¿el índice coeficiente de rugosidad era 1? ¿el coeficiente de rugosidad cómo se calculaba ese? coeficiente de rugosidad ¿qué cómo se calculaba ese coeficiente? no me acuerdo descorrentea ya ya se refiere al de manning eso mismo para hidráulica no tanto pero hidrología ya ya lo busqué y estaba confundido sí es que ese es para canales para determinar la velocidad en canales sí coeficiente de manning yo me corté ok ¿qué otro parámetro podría funcionar? la pendiente no sé si ya la mencionaron la pendiente no lo han mencionado y la pendiente es bastante útil la pendiente media y la pendiente del cauce principal ¿cómo han calculado ustedes esa pendiente? con diferencias de alturas y la longitud ajá diferencias de alturas y la longitud entonces la altitud máxima la altitud mínima y se relaciona con la longitud del cauce y si lo multiplican por 100 les va a dar un porcentaje en el drive del curso ajá el factor de forma también el factor de forma también es de los primeros que se calculan el factor de forma que relacionaba el área con el perímetro el área con el perímetro ok en el drive del curso vamos a ver hay otro índice de compacidad correcto hay un montón un montón en semana 9 les subí una lectura que se llama caracterización morfométrica de la cuenca alta del río sauce grande en buenos aires argentina este artículo me llamó la atención porque se hace como una especie de resumen de diferentes parámetros morfométricos y los calculan los clasifican según diferentes criterios entonces tienen parámetros de forma parámetros de relieve y parámetros de drenaje entonces para que le echen una leída a este artículo que está bastante interesante entonces por ejemplo en parámetros de forma cuáles se toma en cuenta el perímetro la longitud axial longitud del curso principal total de drenaje coeficiente de sinusidad total ancho promedio factor de forma coeficiente compacidad por ejemplo era el que acaban de mencionar el este esto sigue el KC parámetros de relieve la curva ipsométrica que la curva ipsométrica nos ayuda a entender cómo es el desarrollo de la cuenca la pendiente media del cauce orientación de las laderas coeficiente rugosidad ve este coeficiente rugosidad aquí se lo calcula es la relación existente entre el desnivel de la cuenca y su densidad de drenaje e incluso aquí aparece alguna explicación de cómo interpretar el parámetro entonces está está bien interesante entonces la clasificación de drenaje según straler que eso es el que ya hemos visto densidad de drenaje el tiempo de concentración que es el que utiliza el método de el método racional para calcular este escorrentía con la el análisis de kirpich y ahí viene un análisis interesante entonces la idea ahora de esta segunda parte del curso perdón de la clase es que ustedes revisen esta lectura pero antes de entrar a eso me hacía falta hacer una serie de cositas acá dentro de lo que tenemos que ir trabajando y que está asignado en el cronograma es también a interpretar lo que son las pendientes de una cuenca algunos de ustedes ya calculado pendientes utilizando algún SIC si o no ninguno yo no profe ok entonces veamos cuando nosotros tenemos vamos a trabajar con este modelo de elevación que está acá si nosotros quisiéramos ajustar este modelo de elevación que tenemos en el fondo justo a mi cuenca que herramienta creen ustedes que nos funcionaría el modelo o sea que la cuenca se vea como así hacer un corte para que el modelo quede igual a la cuenca no me acuerdo cómo se llama pero podría apretar lapicito el lapicito le doy clic al lapicito con mutar edición este que esté como a la derecha lapicito este esa esa tal vez añadir polígono si yo añado un polígono lo que va a hacer es crear otro polígono ahí yo lo que quiero es que mi raster quede igual que quede con esta forma las herramientas de los procesos no la corta con herramientas de geoproceso ahora uso esta cuáles utilizo de acá cortar cortar ok qué es lo que pasa si yo utilizo esta cortar qué cortar está hecha bueno esa no porque eso está haciendo algo en la capa vectorial y lo que ocupa es como modificar la capa raster ajá entonces tal vez en la parte de arriba que dice raster buscar algo parecido a eso cortar pero en esa capa no en la vectorial sino en la otra correcto aquí si nosotros utilizamos esta herramienta de cortar no nos va a funcionar por qué porque esta está hecha para datos vectoriales nada más entonces las herramientas que están en vectorial quedan descartadas vamos a raster calculadora raster no tiene alinear raster tampoco el referenciador tampoco nos sirve análisis aquí no nos interesa nada esto proyecciones tampoco queremos cambiarle la proyección misceláneas esto es para combinar diferentes raster en extracción quizá no sirva en extracción cuál podemos utilizar la que dice cortar raster por capa máscara le damos clic a esa capa de entrada el modelo de elevación que en este caso está relleno capa máscara es la capa que se va a utilizar para cortar el modelo de elevación la selecciono podemos asignarle los sistemas de coordenadas en este caso lo voy a dejar así como está ajustar la extensión del raster cortado a la extensión de la capa máscara podemos darle mantener resolución del raster de entrada si le damos establecer resolución la podemos asignar acá en este caso sería 30 por 30 aquí lo que va a hacer es donde nos va a guardar nuestro resultado lo podemos guardar como una capa máscara cortada que sea una capa virtual y le damos ejecutar cerrar y ahí lo tiene quedó claro ese procedimiento bueno no puedo volver hasta que se me quedó un poco claro raster extracción cortar raster por capa máscara clic ahí la capa de entrada va a ser la capa que ustedes quieran cortar pueden ser una imagen satelital puede ser un modelo de elevación puede ser lo que ustedes quieran mientras sea un raster verdad vean que aquí me asigna solo los raster selecciono ese la capa máscara la capa máscara es la que ustedes van a utilizar para cortar ese raster entonces en este caso era el vector izado sistema de referencia de origen el objetivo lo pueden dejar en blanco le dan ajustar a la extensión del raster cortado a la extensión de la capa máscara ese le dan clic y mantener resolución del raster de entrada para que la resolución del de entrada y de salida sean iguales y en esta guardan donde ustedes quieran una vez que ya tienen todo eso preparado le dan ejecutar y listo debería generar algo como esto ¿quedó claro? ok perfecto esta es una cuenca que tiene muy poco cambio de pendiente entonces en este caso entre más café sea menor es la elevación entre más celeste o azul sea es mayor la elevación esto nos explica por qué a la hora en que nosotros agregamos la capa de ríos que vienen en el SNIT hay tantos canales hay tantos canales porque es muy poca la pendiente y son tierras que tienen mucha facilidad para trabajarlas desde un punto de vista agrícola ok entonces si nosotros le calculamos a esto una pendiente que recuerden el concepto de pendiente que pues es el cambio de elevación en una longitud nosotros vamos a esperar las mayores pendientes en cuáles zonas en estas partes de acá y alrededor de los cañones de los ríos por acá por acá por acá pero en general esta va a ser una cuenca que va a tener muy poca pendiente como calculamos la pendiente en QGIS se calcula facilísimo vamos a raster a la opción de análisis y vean que aquí dice pendiente le dan en pendiente cuál van a seleccionar pues el modelo de elevación que acaban de cortar la pendiente expresada en porcentaje eso sí le dan checa ahí porque a nosotros nos interesa la pendiente en porcentajes podemos darle procesar a los bordes también y le damos ejecutar y esto nos genera esto como resultado vamos a agregarle algún color entonces nuevamente las áreas más café son aquellas que tienen menor pendiente las blanquitas tienen más pendiente y las azules celestes son las que tienen mayor cantidad de pendiente en esa cuenca las ven la parte alta la parte más quebrada la que tiene mayor pendiente alrededor de los cañones de los ríos es también donde va a haber mayor pendiente porque hay un desnivel o sea recuerden cuando ustedes se paran no sé en una quebrada es un cambio de elevación bastante abrupto en muy poco este en muy poca longitud pero entonces la pendiente es mayor ¿quedó claro este procedimiento? ¿profe? dígame pero digamos para saber la pendiente en porcentaje eso no se puede o si se puede si se puede porque los valores que están apareciendo acá son los porcentajes entonces en este caso es una pendiente de 0.01 en los cañones aumenta 67% lo ven estas partes son van a ser muy planas muy 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 planas y cerca de los cañones pues es donde va a haber mayor pendiente por el efecto erosivo de los ríos en esta parte ahora esto a mí no me dice la mayor cosa o sea si me dice por ejemplo las áreas donde hay pendiente y las que no hay cuando nosotros trabajamos con pendientes lo que se hace la mayoría de veces es que estos valores se reclasifican según el decreto del para la capacidad de uso de la tierra vamos a ver un segundo este decreto lo vamos a estar revisando bastante en ordenamiento territorial y aquí lo que viene es como se pueden clasificar diferentes tierras según su pues es un enfoque muy agrícola y aquí viene una clasificación de pendientes donde el terreno se va a clasificar de plano o casi plano de 0 a 3% ligeramente ondulado de 3 a 8% moderadamente ondulado de 8 a 15% ondulado de 15 a 30% fuertemente ondulado de 30 a 60% escarpado de 60 a 75% y fuertemente escarpado de más de 75% entonces con estos intervalos nosotros podemos reclasificar ese raster que acabamos de crear esta es una herramienta muy poderosa que tienen los sistemas de información geográfica de reclasificar información en formato raster porque esto posteriormente a nosotros nos puede permitir hacer zonificaciones y hacer diferentes combinaciones las cuales veremos en ordenamiento territorial para definir diferentes potencialidades de uso de la tierra entonces podríamos decir que aquellas áreas que tienen una fuerte pendiente son áreas que se deberían dedicar a regeneración de bosques a tratar de que haya proyectos de de parques nacionales corredores biológicos cuestiones más de protección y conforme la pendiente va disminuyendo pues se pueden ir haciendo diferentes actividades que en la parte plano o casi plano pues este se realicen actividades industriales o de urbanismo o lo que sea mientras que entre mayor sea la pendiente pues van a ser áreas que se van a empezar a restringir y también nosotros podemos ver eso por ejemplo de que haya casas dentro de áreas con fuerte pendiente que nosotros digamos no esa parte no debería de seguirse creando casas porque es muy peligroso porque pueden haber deslizamientos puede haber algún problema que ponga en riesgo la vida de las personas entonces con estos intervalos que están acá nosotros vamos a reclasificar este raster que acabamos de crear para reclasificar hay un montón de herramientas también vamos a buscar una de saga que se llama reclasify values con una tabla la que aparece acá un table aquí este programa pues es bastante amigable a la hora de reclasificar cosas lo primero que tenemos que definir es el operador en este caso van a venir valores mínimos el valor que estamos reclasificando y el valor máximo entonces esto va a depender justo como es que se llama esa herramienta es que casi no se ve casi no se ve dice reclasificar valores y entre paréntesis una tabla ok en este caso vamos a seleccionar este que el valor que vamos a clasificar sea mayor o igual al valor mínimo pero menor que el máximo este mínimo y este máximo simplemente son los valores que vienen en esta tabla en este caso el 0 sería el mínimo y el 3 sería el máximo para la segunda categoría el 3 sería el mínimo el 8 sería el máximo y así sucesivamente entonces que le vamos a decir al programa ok todo valor que sea mayor o igual a 0 y menor que 3 clasifíquelo como plano o casi plano todo valor que sea uy no se va que me acabaron no si 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 ya si va bien todo valor que sea mayor o igual a 3 clasifíquelo y menor que 8 clasifíquelo como ligeramente ondulado todo valor que sea mayor o igual a 8 y menor que 15 clasifíquelo como moderadamente ondulado y así sucesivamente entonces en este caso es el límite inferior es el límite superior o el valor mínimo y el valor máximo entonces asignamos el operador de esa tabla que en este caso va a ser que el valor sea mayor o igual al menor y menor que el máximo donde viene la parte de lookup table le vamos a dar clic en estos tres puntos que están acá y me va a aparecer esta tabla entonces voy a añadir todas las filas que yo necesite en este caso son 7 y voy a ir rellenando esto de 0 a 3 de 3 a 8 de 8 de 8 a 15 15 a 30 30 a hay a 60 60 a 75 y todo lo que sea mayor de 75 pongo pongo 9 9 9 9 9 aquí pongo 1 2 3 4 5 6 7 entonces estas van a ser mis nuevas categorías va a ser 1 2 3 4 5 6 7 estos valores que representan estas 7 categorías que están acá vamos hasta ahí va quedando claro ok aquí le damos aceptar a eso y vean que ya se me cargó la tabla va a ser una tabla de 7 por 3 7 filas 3 columnas el nuevo valor para cuando no haya datos por lo general le pongo menos 999 y lo otro que se queda así y le doy a ejecutar nada más a ver si funcionó entonces donde no hay datos está quedando como un remanente del del pasado según vean donde no hay datos me está poniendo menos 999 aquí le voy a poner 1 2 3 4 vamos a añadir otra clase 1 2 3 4 5 y otra clase 6 ajusto los colores si quiero que lo más rojo sea lo más quebrado y lo más azul sea lo menos lo más plano perdón le vamos a dar invertir aplicar ok me está agregando otras cosas podría hacerle otro corte a eso un segundo reclasificado corte con este un error era vectorizado ahora si solo me salen de 1 a 7 2 3 4 5 6 7 buscamos de nuevo los colores aplicamos aceptar entonces que quiere decir esto la parte más azul que es esta que está acá van a ser las áreas que tiene que son planos o casi planas de 3 a 8 ligeramente ondulado o incluso lo podemos modificar acá plano ligeramente ondulado ondulado fuertemente ondulado escarpado ahí está y ese sería un procedimiento para obtener por ejemplo un mapa de pendientes quedó claro eso por favor sí 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 ok entonces ahora me gustaría que hagamos grupos y que ustedes intenten hacer todo lo que hemos visto hoy para una cuenca de su elección desde la parte de descargar el modelo de elevación cortarlo delimitar calcular pendientes y reclasificarlas les parece ok ok entonces vamos a hacer algunos grupos me dice quiénes quieren trabajar con quién profe este se puede cuatro sí entonces sería francis génesis ajá helen y yo margit ok segundo grupo pues no no Gracias por ver el video.